Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal y en esta ocasión les traigo el unboxing de la película que pedí aquí en Amazon, que bueno ya estaba esperando por mucho tiempo, pero estaba esperando que bajara de precio y es Godzilla vs Kong edición Steelbook. Esta la encontré en Amazon, está a buen precio al día de hoy, entonces por si les interesa pues ya saben, el mix-up sigue estando en 420, entonces pues bueno, vemos la portada, Blu-ray más DVD, y aquí el título, ¿no? Godzilla vs Kong, ¿Quién del lomo? Godzilla vs Kong, y bueno aquí atrás, parte del cartón que trae, por si quieren leer lo que comenta, ¿Quién ganará? Godzilla vs Kong, es una película que si no han visto se la recomiendo completamente, es un blockbuster que salió por marzo del año pasado, y que sin lugar a dudas, este, es completamente disfrutable, ahí ven las características especiales, y los audios que si no se llegan a ver bien, viene en inglés, portugués, francés y español, y la distribución de color, esta es la edición nacional, entonces bueno empezamos a abrir, quitar el plástico, es una edición muy bonita, les digo que desde que la vi la quería, pero por X o Y pues no había podido, me gusta que bueno, no tiene nada pegado al plástico, entonces, y ahí está, es una edición brillosa, mate, no, como metálica, perdón, muy bonita, no, no tiene relieve, les enseño el lomo, Godzilla vs Kong, y aquí el escudo de Legendary y Warner Bros, y en la parte de atrás, también muy bonito, con la cara de Kong y la cara de Godzilla, y aquí los créditos, ahí está, muy bonita edición, y en la parte de adentro, está muy padre, les enseño primero el Blu-Ray, con la patita de Kong, y el título Godzilla vs Kong, y luego el DVD, con la patita de Godzilla, región 1 y 4, y en la parte de adentro, una imagen muy padre, con los dos monstruos en su primer enfrentamiento en la película, Kong vs Godzilla, muy bonita, si me gusta, no es continua, pero el color está muy muy estéticamente muy bonito, pues bueno, prácticamente, sería todo, de este unboxing, de esta película que ya venía esperando, y que al fin se dio, este, que como les digo, si me tardé en comprarla, pero bueno, es una película que como les digo, si no la han visto, si se las recomiendo mucho, y pues nada, esperen próximamente un nuevo video, un unboxing, y, de nuevas películas, pues no viene una reciente, por ahí viene Superman, no voy home, pero, pues todavía falta, y, entonces, pero por ahí pediría algo, para los stickbox, que ya pronto les enseñaré el video, así que bueno, espero les haya gustado este video, y esperen próximamente un nuevo video más. ¡Gracias!